¿Qué es la ley de los cajeros automáticos en los casinos? Así que bueno, ya se presentó el día viernes la adhesión a la ley, así que bueno, para que se comience a controlar todo esto de lo que estaba pasando, que bueno, que le entregaban el dinero a los ciudadanos que iban con su tarjeta de débito, le entregaban dinero. Tienen un postner, digamos, en el casino. Exacto, tienen un postner y bueno, los clientes que van solicitan el dinero y le entregan automáticamente, o sea, sin ningún problema. O sea que bueno, y esto estaba contemplado ya en la ley, que bueno, no ha sido cumplida en su totalidad como corresponde. ¿Quién debería haber hecho el control? ¿Lotería o la municipalidad también tiene un tipo de poder de policía? Y en este momento, bueno, en la municipalidad no había ningún tipo de adhesión a esta ley. Así que bueno, ahora nosotros que presentamos esta adhesión, bueno, también va a tener la posibilidad el municipio de Viedma de poder controlar esta actividad. Y bueno, y lotería por supuesto va a tener que también empezar a controlar un poco más y dedicarse un poco a este tema, que la verdad que es bastante perjudicial para los vecinos de Viedma. Viedma de Viedma